¿Cuáles son las 10.000 personas? Superó las expectativas, estamos muy contentos. ¿Se nota en tu rostro? ¿Se nota cómo va a venir? ¿Te fijás que todos los detalles, que no falte nada, que la gente te... Bueno, la fiesta se llama el mate y la amistad, ¿no? Y el mate es el compartir, entonces la hospitalidad, el que venga a Virazoro, que se sienta como en casa, para nosotros es muy importante. Disfrutamos de esto, ¿no? De las relaciones sociales, de que se sientan bien. Podemos decir que anoche fue... no estuvo colmado, pero hubo gente, pero tenemos que recordarle a la gente que acá en la semana llovieron 100 milímetros en una hora. Sí, el día jueves estuvo lloviendo mucho, es más, ayer hasta casi el mediodía llovinaba, y ayer casi 7.000 personas metimos en el predio, hoy yo creo que está superando las 10.000. Y nos habíamos propuesto que 17.000 personas iban a entrar en las 3 noches, así que la verdad que ya superaron todas las expectativas. Bueno, ¿qué esperás para mañana, para el cierre? Aparte, tenemos que decirle a la gente, los grupos, ¿no? Los números que son principales, que la gente viene a disfrutar de eso. Sí, bueno, yo creo que mañana con el concurso El Mejor Preparador de Mate, y aparte que tenemos grupos muy buenos como Irundí, como Ángel Piziochi, como los de Imaguaré, y al cierre los Matuá Mercedeños, yo creo que mañana también va a venir mucha gente. Yo creo que se formó un buen combo, ¿no? Una interesante grilla de artistas y una entrada muy económica. Obviamente. Anoche la reventó el Mago, también estuvo lo que es Flor Álvarez, y bueno, hoy se espera mucho más por los rancheros y lo que es Ángela Leyva, ¿no? Sí, la verdad que tenemos un cierre explosivo, meta rock con los rancheros, y bueno, después va a disfrutar un poco de la cumbia de Ángela Leyva, así que creo que todos estamos esperando ese cierre de rancheros y Ángela Leyva. Lo que me decía la gente, lo vemos al intendente como una persona más, lo vimos disfrutando también anoche, bailando, estando en el escenario, cuidando a la gente que esté todo bien, todo ok. Lo dije en el escenario, ¿quién no bailó un tema de La Nueva Luna, eh? Cuando éramos chicos. La verdad que para los que tenemos por ahí de 40, de 50 para 30 te diré, el que no bailó un tema de La Nueva Luna en el boliche no tuvo juventud. Así que a mí me traían muchos recuerdos, la verdad que espectacular. Justamente eso que le decís, le decía anoche al mago y lo que le decía a Pecoso, que yo me crié en Buenos Aires y en los boliches donde estaban ellos, estuve y ellos se recordaban y me decían, sí, la zona sur. Y bueno, más de 20 años ellos con estos éxitos y luego les decía, de 40 en adelante, nosotros fuimos los que escuchamos siempre y nunca cambiaron el repertorio. Sí, pero aparte te doy dos cosas que son interesantes decirla, ¿no? Yo me acuerdo de La Nueva Luna siempre en todo su tema decía un saludo para dónde, para Corrientes, para Misiones, para Chaco. O sea que siempre han tenido un afecto muy importante con este norte correntino. Y después una cosa para destacar es la calidad de persona, ¿no? Del mago y de su grupo porque un grupo consagrado que le permita a gente como Diego Mora y su foratero, que era como ver a su ídolo en vivo y en directo y permitirle compartir escenario, permitirle cantar un tema. La verdad que Diego Mora y su foratero no se le olvidan más y la verdad que fue un gran gesto del mago. Que lo pinta como persona, ¿no? Porque otro artista por ahí no acepta eso. Así que la verdad que hay que destacar ese gesto. Exactamente. Bueno, Emiliano, felicitaciones por este gran espectáculo nuevamente, un gran evento. Que lo haces venir haciendo todos los años, pero cada vez va saliendo mucho más mejor. Bueno, yo creo que esa es la clave, ¿no? Siempre tenemos que un poquito más, no conformarnos. Siempre un poquito más, siempre mejorar un poquito. Y esa es la idea. Creo que, bueno, esta fiesta, este año, esta edición, la está demostrando. Ojalá que el año que viene ya podamos ser fiesta nacional. Y bueno, tengo un sueño, ¿no? Soy fanático y una de las bandas que más me gustan, los auténticos decadentes. ¿Quién te dice que cerramos la gestión como intendente con los auténticos decadentes? Bueno, no olvidemos cerrando la gestión y postulándose para otra cosa. Bueno, eso Dios lo dirá Dios y la gente lo dirá, así que veremos qué pasa. Muchas gracias, intendente. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Quiskanöhle. Hoy tiene una gira por este la segunda gira interneacional que tiene Tupanois por Austria por Italia por Suiza por varios lugares del mundo que ya fuimos y ahora si Dios quiere en el mes de abril vamos a hacer el mismo chamamé la misma música y también el tango porque es algo que también nos representa mundialmente eh todavía no saben si van a estar en la fiesta nacional chamamé y estamos orando a Dios, ahora que sí, siempre estamos Lucía Alvira, y bueno el otro muchacho que siempre también está ahí con nosotros, que ellos son los que nos dan Sibori, Eduardo Sibori que están con nosotros y que siempre nos dan una mano ojalá que sí, que Tupanoy una vez más hace ya como 7 veces consecutivas que está Tupanoy bueno, la verdad, felicitaciones por como toca siempre esas canciones tan lindas que le llega el alma al correntino y obviamente no solo el correntino sino de todo el país y del mundo como es nuestro tradicional chamamé exactamente, o sea que te cuento rapidito una cosa estábamos una vuelta en Suiza viste, tocando y bueno, totalmente alejado del chamamé no es cierto, estábamos, la gente digo, uno estaba en una reunión y se para una señora y dice, ¿por qué no tocan kilómetro 11? y yo digo, escuché viste, hablaba en castellano kilómetro 11, en Builax, en Suiza y dice la señora, yo soy de Esperanza, Santa Fe y de chiquita escuché chamamé, ahora es grande vine para acá, porque tengo mis familiares acá y cuando vi que había chamamé me vine a escuchar kilómetro 11 mirá lo que es chamamé en Europa, en Suiza ¿estuvieron recorriendo Europa? sí, sí, yo te dije, oye nosotros estuvimos en Suiza 16 ciudades de Alemania en Bélgica, en Holanda y ahora en el mes de marzo hay una gira por Austria, por Italia por España no, Tupanoi, anda, anda anda, por todo lado anda, por todo el mundo anda, anda, anda llevando nuestro tradicional chamamé así es nosotros somos acá de la tierra de Don Isasco, Avibol y mi papá Juan Domingo Sousa que es el que a él le heredamos esto bueno, muchas gracias no, por favor, gracias a vos que Dios te bendiga igualmente Buenas noches se terminó y esta vez no quiero más mentiras ¿para qué? no quiero estar fingiendo amor crucemos esa línea no quiero otra salida me ganasé de amarte seguimos en la decimosegunda fiesta del mate y la mitad en la fiesta provincial acá en Virasoro y estamos con Maxi Castillo el vicepresidente del Consejo Liberante así es mucho gusto buenas noches para todos yo soy Maxi Castillo como dijiste vos concejal vicepresidente primero del Consejo Liberante de acá de nuestra ciudad el gobernador Virasoro bueno, Maxi Miliano ¿cómo se está viviendo esta fiesta? seguramente un preparativo que lo vienen realizando ya de comienzo de año sí, por supuesto esta es una fiesta que viene con una continuidad ¿no es cierto? desde esta gestión de Emiliano Fernández le dio un impulso muy grande como dijo al principio de la inauguración no solo para los los virasoreños sino para todas las localidades vecinas y ahora estamos recibiendo visitantes de todo el país prácticamente de los países vecinos así que de los países limítrofes y también tenemos estanques hay de diferentes provincias los estantes de los vendedores me decían que querían haber muchos más estantes de diferentes lugares pero bueno el lugar quedó ahí y había gente del Chaco entre Ríos de Santa Fe de todo el país sí como decís vos y tenemos visitantes prácticamente de hoy de toda la provincia de Corrientes obviamente de los hermanos misioneros así que están están todos que es un poco lo que lo que habla nuestro intendente de continuar con una integración regional amplia y con con todos los que quieran visitar nuestra ciudad siempre están invitados y tenemos los brazos abiertos las expectativas son las que pensaban la cantidad de gente que está viniendo los visitantes sí yo creo para los organizadores superó las expectativas sobre todo anoche que el clima no estaba muy lindo y la gente igualmente acompañó prácticamente a cancha repleta así que hoy se espera más público todavía del que se tuvo el viernes bueno Maximiliano muchas gracias y felicitaciones por esta fiesta bueno muchas gracias a ustedes por darnos este espacio del mate la mitad a todos los reinados y festivales que sea invitada mucho el sueño de ellas era viajar y conocer que es de cultura y hablando de cultura llevar y dar a conocer todos los referentes a Mirasolo y Ana Paula Roleri se convierte entonces en la nueva reina y tendrá esa hermosa tarea por delante que bien que lindo que momento está ahí el momento de la corona felicitamos de nuevo a la primera y segunda princesa también felicitaciones a mis elegancia mi simpatía y a cada una de las participantes y candidatas de esta edición 2024 y Sofía que se convierte automáticamente en la embajadora de la fiesta para el mar y la mitad fuerte el aplauso para Sofía también que acompañó todo un año representando y ahí llega el momento de entrega de centro fuerte los aplausos que momento esa que imagen ahí si puede hacer la foto ahí el saludo de la nueva reina el aplauso para Ana Paula Roderi se convierte en la nueva reina que da por y para siempre es maravillosa ahí les llegan todos sus premios como hoy estoy super contenta de poder representar a la ciudad que tanto prometo que lo voy a hacer de la mejor forma posible muchísimas gracias a todos un gran aplauso quiero repreguntar esto de más y con mis amistad que te sucede como tus compañeras te eligieron mis amistad perdón me olvidé de eso si no por favor les quiero agradecer a las chicas que son unas genias son todas hermosas como les dije a los jurados hoy a la mañana todas somos reinas acá no importa quien tenga la corona porque sean todas hermosas y por el simple hecho de estar paradas acá son unas reinas así que las quiero muchísimo y gracias por darme este 5 televisión sigue en lo que es en la fiesta del mate y la amistad la decimos segunda fiesta segunda noche y hoy se hizo la elección de la nueva reina de la fiesta del mate y la amistad y estamos con Ana Paula Ana Paula la nueva reina por un año ¿eh? sí muchos nervios contenta nervios a mil la verdad que desde que hicimos la primer pasada en la pasarela obviamente los nervios vienen desde hace dos semanas que sabíamos que la fiesta se acercaba y sí nervios felicidad orgullo miles de emociones juntas la verdad ¿cómo es la preparación Ana Paula? porque bueno decís dos semanas se acercaba a lo que es la fiesta ¿cómo fue la preparación? ¿cómo te cuidaste para estar así físicamente bien? bueno la preparación la verdad las chicas de cultura unas genias nos ayudaron un montón en el tema de lo que es la cultura de nuestra ciudad nos llevaron a recorrer nuestros sitios históricos las ruinas de San Alonso las marías los murales del general San Martín y bueno y ellas nos fueron enseñando lo que nosotros teníamos que saber para poder representar esta fiesta y bueno físicamente la verdad empecé el gimnasio hace poco porque no soy mucho de ir al gimnasio siendo sincera pero ahora más que por un tema de salud de cuidarse de bienestar dije voy a empezar y bueno espero seguir ahora bueno Ana Paula aparte de todo esto ¿cuántos años tenés vos? tengo 21 años ¿estudiás? estudio en la Universidad de El Salvador tengo el orgullo y el privilegio de poder estudiar acá en Mirasoro estudio ciencias veterinarias actualmente estoy en cuarto año así que cultura veterinaria para cuidar a los animalitos que ahora es lo que más el animalito pasa a ser parte de la familia ya es un integrante más y hay muchos animales que son abandonados sí eso es lo que también una de mis aspiraciones es concientizar a la gente sobre el cuidado de los animales porque es algo que me entristece muchísimo porque yo desde chiquita crecí en una familia que es súper animalera que le encantan los animales entonces crecí con ese amor y me encanta hoy en día poder estudiar una carrera que el día de mañana ayude a los animales es un orgullo bueno Ana Paula felicitaciones por este nuevo reinado este reinado que te va a durar hasta el año que viene si hay un nuevo festival pero quiero que te presentes en la cámara para que la gente de Corrientes te conozca porque vas a ir representando vas a estar invitada seguramente en otras fiestas irá a la cámara y presentate mi nombre es Ana Paula Roleri soy la reina electa del mat y la amistad tengo 21 años soy de gobernador Virasoro estudio ciencias veterinarias bueno los invito a todos a compartir esta hermosa fiesta y a disfrutar y a venir a conocer Virasoro que es una ciudad increíble muchas gracias que es para que es para que es una ciudadonut que es una ciudad que es para que es una ciudad Que grande que es mi Argentina, la de los bellos paisajes, de agretes montes salvajes y de blancos algodonales, sombreada de algas robales, allí cantan los arados, y crece el trigo dorado, bendito paz de mi suelo, en este hermoso país, amamos la tradición, con sonido de acordeón, estamos los integrantes, sacudad y emocionante, latido de corazón, que anima la diversión en medio de la bailanta, a todos los impulsores y gente chamavecera, venimos de esta manera, cual melodioso corochiré, recoliendo los tapés, gracias por tanto cariño, y seguiremos este camino, entre mate, amigos y chamamé. ¡Ahhh! Música Y nosotros nos estamos despidiendo, Canal 5 Televisión que siempre viene a cubrir estas fiestas, bueno, miren la cantidad de gente que hay a mis espaldas, tenemos aproximadamente 12.000, 13.000 personas en este predio que está totalmente lleno, entonces nosotros ya estamos cerrando de acá nuestra participación junto a Ivo Rebocio, en las cámaras, Alejandro Fernández que les habla, para Canal 5 Televisión y Radio Sudamericana, les llevamos las mejores imágenes de la televisión, la décimo segunda fiesta del mate y la amistad acá en la localidad de Virasoro.